A esta hora de la mañana nosotros nos encontramos aquí en el sector del Sol que está ubicado en el distrito de Imperial como pueden observar en estos momentos en sus pantallas ha colapsado parte de una de las acequias que está ubicada aquí en este sector muy cerca a la calle 22 y algunas casas han sido afectadas o las que están viendo en estos momentos ustedes en sus pantallas así que vamos a tratar de conversar con algunos de los afectados para que nos den más información sobre lo que ha sucedido pues el día de hoy en horas de la mañana podemos observar que esta parte por ejemplo es de material noble, esta vivienda es de adobe y también ha sido afectado con ese colapso de este canal que prácticamente ha dejado de esta manera ha dejado lleno de lodo que afecta parte de esta vivienda que está ubicado aquí Sol Asociación Popular Sol, ¿no? ¿Y eso a qué hora se ha producido? ¿Cómo? ¿A qué hora se ha producido esto? Bueno, a esta de noche Antes de noche Ya, ¿y de dónde se ha salido una acequia? Sí, uno ha regado parte arriba posiblemente tenía mitad alguien y ese ha venido chorreando una cantidad de agua y ha inundado la casa Mira, maestro, disculpe yo soy una pobladora también que ha hablado de la acequia que vivo también soy integrante de un comité del desvío de la acequia posiblemente yo estoy en pleno de conversaciones con el ingeniero esto, este, hace dos meses iba a ser desviada la acequia el alcalde se ha comprometido en desviar la acequia a través de un compromiso y ya pasó como dos meses claro, está avanzando muy lento muy lento una semana se da una hora de tiempo o sea que a la semana manda una hora la maquinaria y esa una hora avanza como 50 metros algo así para excavar la acequia por donde va a ser desviado como ya no pasó re alegre y este y falta como 100 metros para culminar y eso este no lo está haciendo prácticamente dos semanas ya que no vino el ingeniero no se dio tiempo de lo que él daba una semana de excavar no se dio tiempo y ayer un grupo ya venía el agua continuamente esta semana estaba viniendo el agua nosotros estábamos a asustar y el ingeniero se ha quedado venir hoy a las 11 conversar la respuesta de traernos cuando o mañana pasado empieza el trabajo como es pues a lo mejor hay que cumplir porque estamos hay que creerlo porque a veces muchas veces que uno va mi vecina misma se ha cansado de ir voy me dan una respuesta que esto que esto que esto claro está avanzando pero muy lento es muy lento que estaba inundando la que vive y la de la seca la han roto la han tenido que romper para que el agua pueda pasar porque anoche venía este era un remolino mi primo es la casa y estábamos trabajando en la mañana estaba afectado lleno de agua no sabíamos que hacer y mi primo le tomó eso para que pase del agua estábamos bien asustados y esto a que hora se ha suscitado a las 5 de la mañana casi en la mañana y su casa nomás ha sido afectada si esta pared está no pero a que hora más o menos ha sido solamente esta casa nomás ha sido si esta pared está afectada que más sea así porque su edad porque su vida se juega con eso no pues cuando no este problema desde cuando desde cuando lo tienen este problema mira acá el presidente del sol dice que tiene una resolución que el desahu ya manda para allá yo no sé porque ellos no se ponen de acuerdo debe denunciar al consejo porque lo denuncian usted debe denunciar al consejo maestro yo estoy hablando con él escucha a ver señora nosotros tenemos el favor también le hemos dado le hemos dado la compasión porque el sol va a mandar por mi predio si yo soy malo lo cierro no lo pasa señora ¿me entiendes? por eso que ahora usted ¿con qué no le rompió un pedazo y la ropa está arriba? ¿no tiene la culpa? ¿sí? ¿ah? ¿cómo bonita? ¿estaba para dónde anteriormente para dónde desahuaba? ¿para acá? ¿para acá? ¿para acá? ¿para acá? ¿para acá? ¿para acá? ¿en él le pasaba a la calle 22? ¿sí? por eso señor le digo acá al desahuas la gente tiene que ocupar los caminos de acá ya de basura ahora no es porque le rompan la pared así el señor de acá en la esquina es la rota la pared ahora voy a ver cómo dice su nombre yo voy a denunciar yo voy a denunciar como viajar lo denunciar ahora yo quiero decir yo le voy a tapar ahorita ¿esa es su pared me hace usted? parísme de nosotros ahora lo que voy a hacer yo lo voy a tapar dentro de su terreno está levantado claro pues mira ahora lo que voy a hacer de invitar a mi predio dice en una sesión de regidores han comentado al alcalde que este pared está dentro del terreno del sol señor este pared es nosotros este desahuas que viene de arriba dos metros acá no te doy el favor te viene ¿está siempre de esto me está seque o no? yo me siento yo que te seque por eso por lo tanto está en cuestión de ver el plano ¿cómo es? ya pero eso tiene amigo ¿eso tiene conocimiento las autoridades acá locales? si tiene lo que el alcalde mismo sabe con el ingeniero candela de ahora sabe que este desahuas no tiene por qué venir acá cuando hicieron otra pared deben andar por arriba y la señora justamente está diciendo que tiene una resolución ella tiene que prevencer derecho y no tiene que denunciarlo ni nuestro chacra ¿qué culpa tiene esta pared? porque la rompan ¿hasta dónde la rompa? para que el renatero para que me roba a mí ahora señora lo que yo tengo que hacer ahorita ahora lo que tengo que hacer este lo voy a cerrar yo le denuncio y lo voy a cobrar como vieja le pongo este pared es de mío de aquí de pared para allá es mío tengo mi papel ¿cómo antes? nos hubiéramos unido ambos y la desahuas yo tengo papeles está permitida ahí mira sigue perjudicando pero ¿qué es culpa? no sé culpa el señor yo tengo que velar de mi perro para arriba yo tengo que velar este para otra persona que es máscura mira ahorita auxilio está permitida no sé briefly sí me me CC por Antarctica Films Argentina